Bueno, este poema se llama La Piedra y dice así Mi mamá me regaló un pedazo del cauca Una piedra redonda y lisa Quién sabe cuánto ha viajado Por ese río turbulento y manso Mi mamá me regaló una piedra del río cauca A orillas de una playa la acogió A orillas de una playa la acogió Mi mamá me regaló una piedra del cauca Es fría y cuando la toco El grío pasa por mis manos y por mi frente Y me calma diciéndome Sigue, así como yo he seguido Esa piedra redonda del río cauca Esa piedra que estaba en una playa Es serena y con ella vuelvo y siento Lo que sé que debo hacer Mi mamá un día en una playa de Ituango Me regaló una piedra Que el mismo brío le dio a ella Ahora sé por dónde voy Ancha y redonda Firme y suave Fría y fuerte Como mi piedra Arriba 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 Gracias.